¿Cómo? ¿Hay una forma de sellar la joya? La hay, pero solo una persona viva. ¡Espera! ¡Tú estás viva! ¡Sí! ¡Que yo sepa! Tienes el cetro, puedes hacerlo, tú puedes sellar la joya. Vale, primero debes tener la joya, luego recitar el encantamiento que hay en esa pared. Ah, ahí no hay nada. Ah, veo que aún no dominas todos los poderes del cetro. Pero, si quieres revelar aquello que está oculto, di, ilumínate. ¡Ilumínate! Pero, ¿esto está en marubiano? Yo no sé marubiano. ¿Este cetro tiene el poder de traducir? No, pero yo sé marubiano. Puedo enseñarte las palabras. Pon tu mano en la joya. Y repite conmigo. Weliti Litzli, la Willy Ekawea. Weliti, la Willy... ¡Ese es Mateo! ¡Petsy! ¡Tengo que irme! Pero, no has acabado el encantamiento aún. Y solo puedes verme hoy. Si no hacemos esto ahora, lo que le pasó a Maru podría pasarle a Avalor. Mi amigo está en apuros. Tengo que irme, pero... ¡Volveré! ¡Princesa Elena! ¡Ponjera, tan bolita! ¿Dónde están? ¡Revela! ¡Mateo! ¡Nunca más te metas con un delgado! ¿Y ahora salgamos de aquí, Carla? ¡Yo no me voy sin la joya! ¿Estás bien? No te preocupes por mí. Víctor y Carla han huido por esas escaleras. ¡Ya voy! ¡Se han llevado mi tamborita! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¿Qué? ¡Todos los túneles llevan al mismo lugar! ¡Las máscaras otra vez! ¡No! ¡Corre! ¡No, papá! ¡Espera! La pared era una ilusión. ¡Papá! ¡Mira! ¡Es la joya! ¡No! ¡Ladrones! ¡Carla! ¡Nada! ¡Me detendrá! ¡No! ¡Quietos ahí! ¡Ni los sueñes! ¡Ladra! ¡Adiós, princesa! ¡La joya! ¡La joya! ¡No! 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 Elenita Papá Mamá Estáis, estáis aquí ¿Qué ha pasado? ¿Quién te ha hecho esto? He sido yo Creo que acabo de suspender mi prueba ¡Suscríbete al canal!